Y porque volvimos con nuestra tercera producción Con más sentimientos ven el primo Los machos de la cumbia Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Eso! ¡Vacila, vacila, vacila, morano! ¿Cómo dice? Cuando sonríes o me vuelves loco Cuando me miras me queman tus ojos Cuando te acercas me estremeces todo Quisiera amarte hasta enloquecer Cuando te tengo entre mis brazos Cuando suspiras sobre mi piel Cuando acaricio tu pelo sueldo Cuando me besas me sale a miel Me estás volviendo loco Me estás volviendo loco Me tienes como un tonto preso de tu amor Y me llenas la vida Me estás volviendo loco Me estás volviendo loco Estoy desesperado como un niño perdido Si no estás a mi lado Así, 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 así nomás Y porque todo lo que tocamos Lo convertimos en un éxito, primo ¡Arre, macho! Y volviendo la manito arriba, arriba ¡Eh, eh, 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 eh! Y porque ya somos de Master Media ¡Canta bonito, macho Diego! Cuando sonríe tú me vuelves loco Cuando me miras me queman tus ojos Cuando te acercas me estremeces todo Quisiera amarte hasta enloquecer Cuando te tengo entre mis brazos Cuando suspiras sobre mi piel Cuando caricio tu pelo suelto Cuando me besas me sale a miel Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Me siento como un tonto preso de tu amor Y me llenas la vida Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Estoy desesperado como un niño perdido Si no estás a mi lado Así, así, así nomás Y porque no somos leyenda, primo Somos realidad ¡Los machos! ¡De la cumbia! ¡Ya llegaron los machos! ¡Ya llegaron los machos! ¡Ya llegaron los machos! ¡Ya llegaron los machos! ¡Y que sueñe bonito, Víctor Moreno! ¡Tú te lo ves! Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Me tienes como un tonto preso de tu amor Si me llenas la vida Me estoy volviendo ¡Diosidos! Me quieres ver loco Me estoy volviendo loco Estoy desesperado como un niño perdido Si no estás a mi lado